Enamorada Enamorada ciegamente me creí correspondida Porque Cupido me atrapó de un solo golpe y fui vencida A tus ideas respeté y siempre callé tus aventuras Más no hay dolor de algún puñal que duela más que alguna duda Libre de orgullo a pesar de tu altidez te seguí amando Y me admirabas porque nunca reproché, más sin embargo Hoy te confieso sin quererte ofender ni hacerte daño Para salvar el poco afecto que hoy quedó, hablemos claro Propongo que mejor decir adiós a ese cariño que termina hecho una lástima Será el punto final entre tú y yo Pues continuar viviendo así nos cuestan lágrimas Tratemos de olvidarnos sin rencor Y hacerme cuenta que fue un sueño que hoy se acaba Música 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 Propongo que mejor decir adiós a ese cariño que termina hecho una lástima Será el punto final entre tú y yo Será el punto final entre tú y yo Pues continuar viviendo así nos cuestan lágrimas Tratemos de olvidarnos sin rencor Y hacerme cuenta que fue un sueño que hoy se acaba Música 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 Música